Tiene que pagar algo de 600 dólares Bueno chicos, estamos acá esperando el helicóptero Estoy a punto de subir al avión Ya puedo grabar, ¿verdad? Eso es para mi vlog Bueno chicos, ya estoy a punto de subir al avión Que me va a llevar a partir Estoy muy emocionado, va a ser una nueva aventura Ya me están apurando El amor es el más precioso de los totems Se revela a sí mismo de inesperadas maneras Deja que el amor guíe tus acciones Y un día, un hombre vas a ser ¿Y ahora lo voy a morar? Bueno chicos, ya estamos en Brasil Nos encontramos con las señoritas Ella se llama Tati y es la puche Una de ellas es mi novia Bebé, pero ¿por qué te vas? ¿Algo que tengas que decir, mi amor? ¿Algo que tengas que decir? ¡Va al Brasil! ¡Va al Brasil! ¡Va al Brasil! Vinimos acá un ratito a tomar un poquito de jugo Porque acá en Brasil son las 9 de la mañana, ¿no? Sí, 9 de la mañana yo estoy tomando desayuno Gente, la puche es bien loca hermano Y bueno, Tati, más tímida Reservada, pero bien hermosa Yo también soy tímida Soy tímida, sí ¿Tímida por dónde? Yo soy tímida En el avión no he dormido absolutamente nada Y las chicas tampoco Así que llegando Llegando vamos a dormir Luego nos vamos a una Fiesta Bueno chicos, los veo en el cuarto En la noche se viene una rica party Todo esto grabado por el canal de Chutru Bueno chicos, ahora estamos yendo al departamento de ellas Me dijeron que en la noche me van a sacar y me van a hacer cansar Sí, anoche tiene una fiesta mucho buena con comida Trago todo incluso Trago el mando Trago el mando ¡Uy! ¡Bienvenido a Brasil, Garnita! ¡Ven, Tati, ahora! ¡Ven, ven, ven! También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Poole En la noche vamos a conocer Cómo es una fiesta en Brasil Esta fiesta me ha salido un mojo de la cara Porque tuve que pagar algo de 600 dólares Es la primera vez que pago demasiado por una fiesta Así que vamos a ver cómo es Bueno gente, ya compramos los politos Bueno, no hemos comprado Nos regalamos Sí, nos regalaron Las señoritas van a elegir una de esas prendas para que puedan usarlo el día de hoy Y yo voy a querer... Después lo se lo voy a hacer Espera, espera Yo no voy ni... Tú puedes mudar tu rojo también ¿Voy a ir con ese choc? ¿Cuál? Yo voy con la primera Ajá Y tú con la segunda No ¡Soy una mujer caliente! Amigo, ¿cómo es posible que todo Sanyo reciba su polo y ahora lo van a cortar? Lapu, ¿por qué vas a cortar el polo? Porque quiero mostrar mi pecho ¡Para chicos! Miren este outfit elegante Nada que soldador Nada que chef Nada que saltimbán Este es el outfit más elegante que cualquier persona puede tener Pero, miren a estas preciosuras Editor, ponme música épica, por favor Ahí están Tachi y la Pichi Me van a enseñar a bailar Zambita Otra cosita Así que hoy día vamos a la fiesta más cara de todo Brasil Vamos a ver si esta entrada de 900 dólares es verdad Hola chicos, ¿cómo están? Estamos acá en una de las fiestas La verdad es que estoy muy emocionado Porque hoy se bebe hasta Hasta morir Amigo, vamos a subir a un carro, hermano Es la primera vez que voy a una fiesta así, la verdad Con una chica bien hermosa como tú, sin duda alguna Bueno chicos, ya estamos acá Estamos dirigiéndonos exactamente hacia un lugar muy lucrativo, la verdad Estoy emocionado, Tachi No, es la primera vez ¿Tu primera vez también? Primera vez Está muy emocionado Oh my gosh Y chicos, llegamos a un desfile Maravilloso ¡Vamos a subir! ¡Sí! 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 Y ya no me faltes el respeto No te se falta en ningún momento Bueno, ahora estamos en un lugar donde hay pelotitas Las personas que entran a esta zona Son mayormente personas que no se conocen O sea, ¿qué es lo que significa? Por ejemplo, ese chico está guapo Y si yo quiero estar con él me va a ser Me le digo, oye, me gusta Entonces si yo hago más, salimos y pues tenemos nuestro rollo O por ejemplo, esta señorita de acá ¿Quieres ser mi novio? Sí Señor, qué suerte tienen algunos Bueno, ahora somos novios Y así es como funciona esto Pasamos Son las 2 de la madrugada Y en 5 horas estaba escuchando a Zama El carnaval Evento Más tarde 5 Porque el carnaval estuvo hermoso 5 de 10 Hasta el momento Una hora después Por fin se prendió Ya subió 8 de 10 Valió la pena Hola gente, ¿cómo están? Me he levantado hace 10 minutos Me lavé rápido Porque las chicas no me dejaron dormir bien Así que este es el... Estoy muy feliz porque ayer la fiesta terminó muy bien No me acuerdo si grabé No me acuerdo Pero sé que bailé Zamba Los voy a llevar a la playa Van a conocer la playa de Río de Janeiro ¡Listo! ¡Uh! ¡La traga de aterra en un medio de Zipobo! ¡Venfica amor, tu amor! Esta señorita baila en todos lados Tiene esta señorita más figura Señorita, por favor Déjame apreciar el hermoso paisaje Yo soy yo, la pasada Exacto, ¿la entendiste? Bien hábito ¡Hola amigos! ¡Hola amigos! ¡Siente mis hijos! Es lo más rico que viste en mi vida Nuestros bebés Acá Tus hijos, tus hijos, ¿no? Tus hijos Gente Compraría uno, pero no me los comería a ustedes Jamás Por fin Voy a comer una comida brasileña ¿Cómo se llama esto? ¿Y esto? Arroz Patatas fritas Lingüiza Vina Greti Y esto es suco de mango Suco de naranja Bueno, Genshi Ahora vamos a probar el famosísimo picaña Es algo nuevo para mí Esto es la primera vez que voy a comer Nunca he comido este arroz ¿De 1 de 10? Sí Te pongo el 4 ¡No! Oye, tranquilo No te pases de listo conmigo, muchacho No, no ¿Lonto? 10 de 10 10 de 10 Está muy rico Iremos a un lugar muy bonito Llamado Escalaria En el Rond ¿Qué? Es Celarón Es Celarón Ok, vamos a ir a Escalaria En el Rond Es un lugar muy bonito Y turístico Así que los voy a llevar ahí Por primera vez Llegamos acá Llegamos acá A Nicago De Rond Un lugar muy bonito Mira Todo esto es pintado a mano Sí, cada uno de esos Mostra Lima Pero ¿Y esto? ¡Puente! ¡Puente! Cada vez que subes un escalón Es como si estuvieras subiendo Algo en la vida Miren esto Y bueno El día de hoy Vinimos a este hermoso lugar Amigo Miren esto Lo hermoso que puede ser el mundo El hermoso paisaje Ah y Mis amigas Son mis compañeras de viaje La verdad que han estado conmigo Desde que llegué acá Por primera vez Y me siento muy feliz De que ellas me estén guiando Por este lugar Es hora de disfrutar Este paisaje hermoso hermano Lleno de garotillas Bien hermoseñas Parecen los labios De tu ex Amigo Sé que ustedes lo ven Como si fuera una playa normal Y cualquiera Pero Me siento acá Y observo todo esto Y me da mucha tranquilidad Yo recién ando comenzando En los vlogs La verdad no tengo mucha experiencia Y no sé cómo hacer un vlog Muy bien Para muchísima gente Pero Me estoy esforzando bastante Para poder hacerlo Bien Yo sé que ahorita Mis videos tienen Treinta mil Cuarenta mil listas En un futuro Sé que voy a ser Uno de los mejores youtubers De todo el mundo La cual Mis videos van a llegar A un millón Dos millones Tres millones Y no es pura boca Creo que he mostrado Bastantes veces Que todo lo que digo Se cumple Y verán que esto Se va a cumplir Pero obvio No lo voy a lograr Sin ustedes Todo esto se logra Con el apoyo De todos ustedes Chicos Y haré lo mejor Para que ustedes Se puedan llevarlo Ah por cierto Por ahí está Mi señorita novia Amor Hola Amor ¿Verdad que tú y yo Vamos a ser novios? Chicos yo siento Que ella va a ser La mujer de mi vida La verdad Pero bueno Eso ya Se define en el futuro Yo no las conozco Ese es el pan de azúcar Hermano Acá los brasileños Hacen ejercicio Oh Entran al Tú y muy tú Bonito Mira Ay Dios mío No había que vamos A subir por ahí Te imaginas que se caiga Y al dios el vlog Hermano Hay guacamayos Que están gritando Creo que son los de río Unos pajaritos azules Ahí está Blue Blue Ahí está gente Blue 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 Ah es una gaviota ¿Quieres matar a alguien? Quiero ¿A quién quieres matar? Quiero matar impostores Bandidos Sapos Amigo Mira esta vista Que hermosa ¿Qué es eso? Es una archa Acabo de golpear Las patas Porque hay unas cadenas Acá Son patas De camelos ¿Son camellos? Oye ¿Por qué Longostica? ¿Ven eso de arriba? Eso de ahí Es un sube y baja Donde yo vivo No hay Pero bueno El día de hoy Voy a subir A uno de esos Nos podemos sacar una foto ¿No? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué nos dices el foto? Nos podemos sacar otra foto Tú y yo besándonos Vamos ¿Sí? Ajá Oye verdad Mira tú y yo tenemos algo Eso no lo voy a poner ¿Qué nos dices el foto? ¿Qué hiciste? Ay miren hermanos Ahí está el pan de azúcar Bueno ahí es donde vamos a ir ¿Cómo subimos allá? Al ir Ah ¿Vamos a subir con esto? Sí Bueno esto todavía no es la punta Esta es la mitad de De lo que se podría decir Pan de azúcar Pero miren esto hermano Qué hermoso Todavía no hemos llegado a la punta Y ya se ve así Lo que me pregunto es Si ahí habrá vida Bueno chicos Ahora sí están a punto de presenciar Lo más hermoso Que puede tener Este hermoso país Más conocido como Río de Janeiro Muchas personas viajan Desde muchos lugares Para ver esta hermosa belleza Vine desde muy lejos Para mostrarles esto Esto Es lo más hermoso Que tiene Brasil Señorita Señorita Puedes salir de ahí Por favor Es broma Estoy broma A la madrilla de cristo Se debe ver más Al día siguiente No recuerdo Qué pasó ayer Ah ya me acordé Hice un IRL Por Twitch Bueno nosotros Sigamos con el blog ¿Preparados? Bueno por fin hermano Después de muchísimos días Después de haber pasado Muchos problemillas Por el tema del clima Creo que el día de hoy Vamos a subir A una de las maravillas Desde el mundo Es muy chiquito Siempre quise subir a eso Yo quiero ir allá Si puedes subir Escalando como un Un macaco Bueno chicos Vinimos acá A un lugar Donde es un restaurante Con piscina Qué bonito Pero nadie se puede meter En esta piscina Bueno Ya terminé de comer El día de hoy Comí un poquito De asadito Con arroz Papita Y un poquito De musgo Pan exprimido Y un poquito De jugo De naranja Y ya estamos listos Para ir al Cristo ¿Verdad? Si ¿Estás lista la pucha? Si Si tienes que ir ahora Eso no Eso de ahí es normal No sabía que teníamos Que subir un ascenso Para poder llegar arriba Esto de acá Es una nueva experiencia Para mí ¿Ustedes sabían eso? Primera vez ¿Primera vez? Chicos Estamos subiendo El ascensor Miren esta belleza Y no solo eso Esa no es la única belleza Ahorita no adelanto Esa ¿Qué es esto? Oh my god Ahí algún día voy a jugar Con el mío todavía Esa no es la única belleza Ahorita no es la única belleza Tres Tres Uno Uno Es algo bien bonito hermano Sin duda alguna Y no solo eso Si no miren la vista hermano Oh my god Oh my god Mira esa laguna hermano Así de no solo Así de Así de La vista sin duda alguna Es lo más hermoso que puede existir en Brasil Por cierto señorita ¿Ustedes son de Brasil? No ¿Dónde eres? Inglaterra Inglaterra y Dubayana ¿Cómo se dice? Dubayana ¿Camelo? Bueno hermanos nos vamos, la verdad estoy muy triste Muchas gracias mis nenas ¡Bellos gente! ¡Fue increíble! ¡Hasta Perú! Ahora me voy para Sao Paulo Voy a ir allá a conocer a unos amigos y bueno, ahí vamos para el aeropuerto Bueno chicos, ya llegamos al aeropuerto Igual, te voy a ver ¿verdad? Sé que nunca he hecho esto pero te quiero casar contigo tener muchos hijos, ser feliz pack play with me like cats and a string you don't understand the pain of being You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free 1.5 DÍA EN BRASIL 6.7 8.00 o 3.00 Recien acabo de llegar del vuelo Quiero aguajar Me levanto y vamos a conocer por primera vez a dos horas después chicos abajo está un y la voy a ver la verdad que estoy nervioso pero bueno todo va a salir y está acá abajo estaba con un chico no sé qué es chico pero ya la vi y ahí sí y ahí voy y aquí está ella chico miren esa princesa ¡Bonnie! ¡A la madre Bonnie! ¿Cómo estás? Chicos, mira, ya es Bonnie, chicos, por mí me conoce en persona. Es un placer poder conocerte. Algo que tengas que decir. Chicos, el día de hoy Bonnie me trajo a este restaurante. Es muy lujoso. Solo con entrar acá está algo de 320 dólares por persona. Pero puedes coger todo lo que tú quieras. Bonnie ya está agarrando todo el banquete. Bueno, al final hice una combinación muy extraña, pero se ve demasiado rico. Mientras que Bonnie más vegetariano. ¿Verdad, Bonnie? Sí. Para estar live. Bueno, chicos, después de ese gran buffet tengo una noticia. Justo en estos precisos momentos estoy yendo a que me dé un paro cardíaco, tres paros respiratorios, un paro simulator, la verdad. Porque hoy día vamos a ir al helicóptero. ¿Verdad, Bonnie? Sí. ¿Bonnie es verdad que ese helicóptero se puede caer? Sí. Ahora no sé cómo Bonnie va a subir, chicos. Está cerrado. ¡Ey! ¡Cuidado! ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí. Sí. Bueno, chicos, estamos acá esperando el helicóptero. Por persona son 1.000 dólares. Esta cienita de acá está costeando absolutamente todo. Me siento una princesa, muchachos. Yo quiero poner algo, pero no me deja. Pero tampoco puedo ser un descortés y decirle que no. Tengo que aceptar. Hola, guapo. ¿Quieres ser mi novio? ¡Me tientas! ¡Me tientas! ¡Le agrescio! É o patrón manejando suprimir Porsche Carita Fachera. Solta o freio. ¡Bua! ¡Oh, mi Dios! ¡Ay! chicos bueno termine manejando un porche no sé cómo pero bueno nos vamos con todo acelera hasta el final sin soltar el freio mantiene el freio y también pisa en el acelerador hasta el final los dos si ok no no solta no solta continuó continuó porque el pie de freno si tira eso es muy bueno ah 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 a la la ahí viene a parte de la gente ah Amigos, yo siento que esta es una mala idea Yo no sabía que iba a ser en la noche Encima que hay nubes oscuras Esto si da miedo, loco Tremendo Cualquier cosa, responsabilidad de mi integridad física Bonnie, la culpable ¿Eh? Cualquier cosa que me pase es culpa tuya Señorita Oh my god, no sabía que viste a los choclitos ¿Qué tal? Hola ¿Te parece como? Oh my god, chicos 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 Bueno muchachos Ya me aliste para regresar a Perú Amigos, espero que les haya gustado bastante este vlog Me encantó, pero antes, miren esto ¿Con quién termina el video? Con la señorita Bonnie ¿Algo que tengo que decir, señorita? ¿Qué tengo que decir? Sí Quiero que tú vuelvas ¿Solo eso? ¿No vas a decir la verdad? ¿La verdad? Sí Habla tú la verdad Ya somos enamorados oficialmente ¿Qué? La mentira ¿Verdad? ¿Me vas a regalar algo? Sí, esto Yo prometí que ya te la despedida Es para protegerte El día que me quite esto Va a ser un día donde Acepto que me fune No me lo voy a quitar Esto de acá se siente pesa Pesa y se siente muy bien Me regalaron esto Bueno chicos Hasta aquí llegamos conmigo Espero que les haya gustado Esta aventura en Brasil Terminamos Ya de acá me voy para el aeropuerto Chao, bueno Un placer haberte conocido Con la señorita comencé Y con la que señorita me voy Y así fue Como terminó todo Todo fue bonito Chao Boni Chao Tachi Chao Lapuche Chao a toda la persona que conoce ¿Qué nos espera? No sé si nos espera otra aventura Si vienen más sorpresas Ahí el hinchotito siempre Las buenas Soy un molesto ahorita Con todas esas personas Que me critican Por usar la misma Arroz Hijos de la gran puta Debe 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 Debe